No me siento solo ni un momento Pues sé que a mi lado tú estás No importa que tan fuerte estén los vientos Confío en tu fidelidad No me siento solo ni un momento Pues sé que a mi lado tú estás No importa que tan fuerte estén los vientos Confío en tu fidelidad Confío en tus manos que me sostendrán Confío en que siempre a mi lado estarás Confío en tu amor que no cambiará Confío en tu fidelidad No me siento solo ni un momento Pues sé que a mi lado tú estás No importa que tan fuerte estén los vientos Confío en tu fidelidad Confío en tus manos que me sostendrán Confío en que siempre a mi lado estarás Confío en tu amor que no cambiará Confío en tu fidelidad Confío en tu fidelidad Confío en tu fidelidad